Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por conectarse. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Vamos a estar hablando actualizaciones de lo que está pasando, qué va a pasar en las próximas semanas con respecto a un segundo paquete que están por aprobar. Vamos a estar hablando también de lo que pasó con esta niña de 17 años que los padres la llevaron a la iglesia y se contagió con el coronavirus. Muy, muy buena esta información. Vamos a estar hablando de declaraciones de Larry Kudlow, lo que él cree que se debe hacer si queremos que se desaparezca este coronavirus. También del problema de China, del coronavirus. Vamos a estar hablando de todos esos puntos. Ok, antes de empezar, rapidito, saludar a algunos de ustedes que muchos de ustedes me han pedido que los siga saludando. No puedo tomar mucho tiempo en esto, pero estoy saludando de 5 a 8 personas por video. Teresa Juárez, Santa Paula, California. Un saludo. José Torres, Filadelfia. Georgina Salinas, Las Vegas, Nevada. Liliana Valencia, Los Ángeles, California. Dominga Roteta, un saludo. Rolando Arriaza, Paramount, California. Dani Rodríguez, Patilla, Puerto Rico. Un saludo. Y Gina Castillo. Pues señores, vamos a empezar. No se quiera perder todo lo que tenemos en este video. Larry Carlos, en unas declaraciones, él dijo que ve la posibilidad de empujar a él lo que es la aprobación para un segundo estímulo que sea menos de 1.200 dólares. Ahí le voy a estar enseñando. Usted en la pantalla puede estar mirando todo lo que según lo que yo voy hablando. Y dijo que la próxima ayuda quiere enfocar en aquellos que ya no tienen un trabajo y que no han podido regresar a su trabajo. Ese es el enfoque, dice él. Que regresar al trabajo vamos a tener bonos. Vamos a tener un intensivo para aquellos que no están trabajando quieran regresar a trabajar. Ya habíamos hablado en otros videos anteriores de algunas propuestas que tienen que ver con esto, como la, por ejemplo, la de darle 450 dólares semanales a las personas que no han regresado a sus empleos o a un empleo nuevo. No estoy hablando que eso es lo que a él se está refiriendo, pero él está hablando de dar un bonus para que las personas se motiven a buscar un trabajo nuevo o a regresar a sus trabajos. Para regresar a sus trabajos, él quiere, supuestamente, hay cuatro cosas que él dice que si el pueblo hace, pudiéramos acabar con el coronavirus. Me parece interesante. Vamos a ver cuáles son esas cuatro cosas. Dice él que si queremos estar en salud y en prosperidad, como estaba ante la economía, cuatro cosas que cada persona debería estar haciendo. Una es usar máscara, estar distanciado en la segunda, ir y hacer ese chequeo para ver si estás contagiado en la tercera y tener higiene personal. Es la cuarta. Eso es lo que acaba con el virus, dijo él. Señores, ahí está en la pantalla. Usted lo puede buscar en el Internet. Es increíble todas estas declaraciones. Como él dice aquí, una buena póliza. ¿Cómo va a ser una buena póliza? Si el primer estímulo se aprobó en menos de ocho días. Germany enseguida mandó ayuda para su pueblo rápido y le dijo a su gente que se quedara en la casa temporal y empezaron a mandar ayuda. No estamos quejándonos del gobierno porque debemos estar muy agradecidos por estar aquí en esta gran nación. El pueblo sabe que tiene que usar máscara. Aquellos que no lo usan son irresponsables. El pueblo sabe que tiene que ir y hacerse chequeo, que es completamente gratis. El pueblo también sabe que tiene que tener higiene personal. Las cosas y los casos aumentando del coronavirus. Señores, yo creo que deberían de haber en todos los estados lo que es extender la reapertura de las escuelas. El nuevo año escolar se debería de extender por lo menos de tres a seis meses. Porque lo que estamos viendo no son cifras muy buenas. ¿Ok? Entonces, el presidente Donald Trump dijo que quiere un estímulo mejor, con mejores números de aquellos propuestos por los demócratas. Y por el otro lado, vemos a Larry Katz lo diciendo. Que ve la posibilidad de que se pueda aprobar un segundo estímulo. Menos de mil doscientos dólares. También vemos a Mitch McConnell hablando de solamente hasta cuarenta mil dólares ayudar a las personas. Si no se ponen de acuerdo, no sé dónde vamos a llegar. Ahora, lo bueno de todo esto es que en todos estos comunicados, de alguna manera u otra, dejan saber, como el comunicado de ayer de Nancy Pelosi, todos están dejando saber que el segundo paquete de estímulo económico está supuestamente para ser aprobado antes que acabe este mes de julio. Por ahí estamos bien, no sabemos exactamente cuáles van a ser los números, pero en quién vamos a nosotros inclinar a creer. El presidente quiere que sea más de mil doscientos dólares. Mitch McConnell está hablando de ayudar hasta aquellos que ganen solamente cuarenta mil dólares. Quedarían más de treinta millones de personas fuera sin recibir el segundo estímulo. No, por solamente ganar más de cuarenta mil dólares. Lo cual yo no lo veo bien, porque todo el mundo ha sido afectado. Si las empresas multimillonarias, que muchas han ido bancarrota, han sido afectadas, como un individuo que gana más de cuarenta mil dólares, no va a tener la opción de poder gozar de ese beneficio que lo va a poder a él sacar de deudas, de tres, cuatro meses, de rentas tarde. Claro, que todo el mundo debería recibir algún tipo de ayuda. Todo el mundo ha sido afectado de alguna manera u otra. No estamos en contra de que se abra la economía. No estamos en contra de los republicanos. No estamos en contra de los demócratas. Queremos que de alguna vez... Sabemos ya que ellos dicen que van a aprobar antes que acabe el mes. Eso está bien, pero queremos... No sé de qué manera, si uno dice una cosa y otro dice otra, cómo se están ellos poniendo de acuerdo. Porque veo que no están en la misma página. Ojalá que vengan con una sorpresa y nos sorprendan a todos. Pero ahí veremos, señores, nuevo récord de aumento de coronavirus en Estados Unidos. 68 mil nuevos casos en 24 horas. Estábamos hablando de cifras alrededor de 59 mil a 62 mil. Ahora estamos viendo cifras alrededor de los 68 mil en menos de 24 horas. El presidente en una declaración dijo que iba a recortar los fondos de aquellos estados que no lleven la obra adelante de abrir las escuelas. No entiendo esa declaración, pero ya veremos qué pasa en los próximos días con esto. Señores, el caso de la niña que los padres la llevaron a un evento de una iglesia. Ella fue a la iglesia, estuvieron en el evento. Ella se enfermó. Ella... En ese evento se supone y se dice que se contagió con el coronavirus. Regresó a casa cuando se dieron cuenta que ella estaba enfermándose y que... Se dieron cuenta que tenía el coronavirus, por supuesto, por los chequeos. Los padres habían escuchado de la posibilidad de... Que es de darle lo que es Hydrocycline. Esa medicina de la cual hubo una gran polémica porque el presidente estuvo hablando que la estuvo tomando. Esa medicina se la dieron a ella. Se empeoró. Cayó hospitalizada. Y dos días después que cumplió 17 años, murió. Esto... Esto está en todas las redes sociales. Esto es un tema que se ha hecho viral. Es increíble la condición en la que se encuentra el país con esta pandemia. Estamos viendo los casos, todo lo que está pasando en Brasil. Señores, si ustedes no saben lo que está pasando en Brasil. El Brasil es el país ahora con crecimientos que nunca pensaron que iban a verse en esta pandemia. El país está sobrepoblado. Las personas andan con pánico, pero los números están de una manera creciendo a cientos de miles. Mire la información de lo que está pasando en Brasil. Me gustaría saber usted qué cree de todo esto. ¿Están hablando? Todos estos funcionarios, por los últimos tres o cuatro días, han dicho que están trabajando para aprobar un segundo estímulo antes que acabe el mes. Por otro lado, tenemos el problema de China. Estados Unidos supuestamente está esperando que pase todo esto para hacer una investigación para ver de una manera u otra por esta pandemia. La mayoría de todos los países del mundo culpan a China. Muchas personas dicen que esto salió de una sopa de murciélago. Claro, que esa foto se hizo viral en todo el internet y en todo el car de ahí. Muchas personas pensaron que tenía que ver con el tipo de comida que ellos comen, que tiene sentido. Y muchas personas hablaron de que había surgido este virus de una sopa de murciélago. Señores, déjeme saber qué usted cree de esas declaraciones. Estamos viendo lo que está pasando. 40 hospitales en la Florida están llegando a una máxima capacidad porque los números en contagios crecen cada vez más. Se espera que mañana el gobernador de la Florida venga con declaraciones donde va a hablar del tema del coronavirus, del tema también de lo que es la economía y esperemos que extienda la reapertura de las escuelas. De esa manera, el bienestar de nuestros hijos, señor, debe ser lo primero. Y muchos padres están protestando. Mire las noticias de lo que está pasando en Florida, en lo que está pasando en Texas, en Arizona. Ya en Arizona, ya extendieron lo que es la reapertura de las escuelas. Muy bueno. En Texas están tomando medidas bien serias. Me gustaría saber qué usted cree. Abajo en los mensajes. Gracias por conectarse. Esperemos que, como han dicho ellos, el segundo estímulo sea aprobado antes que acabe el mes. Y si es así, estaremos viendo los primeros depósitos a mediados de agosto. Ok, muchas gracias por conectarse. Gracias a todos ustedes que pasen excelente resto de fin de semana. Bendiciones.